¿Qué pasa? Ahora sí. ¿Qué pasa con mi gente? ¿Cómo está mi gente? Hay un vídeo que me habéis mandado muchísimo. Antes de que Dalas hiciera el vídeo que ha hecho de Luisito Comunica, Luisito es terraplanista, ¿vale? Antes de que Dalas subiera ese vídeo, ya me estabais spameando por email y por Instagram y todo el rollo este, que Luisito había hablado de Dalas en un vídeo, ¿vale? Entonces, no me he visto el vídeo este de Dalas, de terraplanista, pero pasando aquí un poco para adelante veo que es comentando uno de los podcast estos de Luisito, que nosotros ya estuvimos aquí comentándolo, aquí en el canal secundario y en el canal principal también hay un vídeo comentando el podcast que hizo Luisito con Rayito, que por cierto mintieron los dos más que hablaron en ese podcast, ¿no? No me lo voy a ver entero, ¿vale? No me interesa el tema este del terraplanismo y demás, ¿vale? En este momento, por lo menos, pero voy a ver qué ha dicho Luisito sobre Dalas y qué le contesta a Dalas porque he visto que en los primeros minutos sí que Dalas responde a eso, así que vamos allá, ¿vale? Se me hace muy raro porque Luisito Comunica suele, bueno, suele intentar esquivar el salseo, pero ha estado en bastantes salseos, ¿eh? Ha estado en bastantes salseos involucrados. O sea, creo que no le importa tampoco mucho meterse o no meterse. Excelente trabajo. Ya se había tardado, ahora sí. Creo que este es un vídeo en el que le están mandando memes, ¿no? O cosas y él las está reaccionando, ¿no? Y le mandan este montaje, no sé a qué vídeo pertenece en realidad. Ya se había tardado, ahora sí va a comer y aún mejor. Y es un meme haciendo ver como que Dalas le hace un vídeo a Luisito por lo del PPFoM este, ¿no? El PilloFoM, la marca esta de la compañía telefónica que ha abierto Luisito, ¿no? Con la barra amarilla. Buen meme, buen meme, la verdad. Con la barra amarilla y tal, ¿no? Sí va a comer y aún mejor. La verdad de PilloFoM y la estafa de Luisito. Ese carnal, ¿qué onda, eh? El Dalas. Como que a veces siento que le caigo bien, a veces siento que no... Como que creo que nada más habla de lo que sea para tener visitas, ¿no? No creo que... ¿Para qué haces los vídeos tú, Luis? ¿Para qué hacemos todos los vídeos para tener visitas, no? O sea, habrá que hablar del tema que tú creas que te va a dar más visitas. Hay algunos que tienen suerte y tienen visitas hablando de cualquier chorrada y hay algunos que tienen que hablar de... Bueno, dependen de lo caliente que esté el tema, ¿no? De la tendencia como esté y demás, ¿no? No sé, no mames, no mames como te están poniendo por aquí por el chat. La cosa que dice que algunas veces cree que le cae mal, otras que le cae bien. ¿Dalas ha hablado en alguna ocasión mal de Luisito? No me suena. O sea, yo creo que depende de la polémica en sí. Algunas veces opinará bien y otras mal. Yo creo que en mi canal, yo, ¿vale? Un rayito, ¿no? Pero, ¿mal de Luisito Comunica Dallas? A ver, Luisito Comunica ha sido mencionado en el canal de Dallas a colación de lo de Sergio Ramírez, que en ese caso no creo que hablase mal de Luisito. Y luego a colación de lo de Lisbeth Rodríguez, que en ese caso tampoco creo que hablase mal de Luisito. O por lo menos a mí no me suena. Corregidme ustedes, ¿vale? La memoria, que ya sabéis que soy un poco viejo. Y ponedme en la caja de comentarios si os suena Dallas hablando mal de Luisito. Que a mí no me suena, ¿verdad? Y mira que ver los vídeos de Dallas de polémica, me lo sé. Es su trip, creo que es su rollo. Ojo, todo bien con ese carnal. Nada más que sí, a veces siento que le caigo chido, a veces no tanto cosas confusas en mi cabeza. Luisito Comunica ya sale. Y nada, simplemente son esos 15, 20 segundos los que le dedica. Y es suficiente para que yo me saque un vídeo de... Bueno, me podría haber sacado 5 minutos tranquilamente con esos 30 segundos, ¿vale? Pero Dallas ha respondido y entonces me voy a sacar como 20 minutos a media hora, ¿vale? De 30 segundos, Luisito. Eso es un verdadero creador de contenido. Luisito Comunica es capaz de 30 segundos crear mucho contenido. Porque ha creado su vídeo, el de Dallas y el mío. Maravilloso. Antes de comenzar el vídeo que vais a ver, que está sinceramente increíble, he hecho una investigación punto por punto de todas las afirmaciones que dicen. Y de verdad, os recomiendo verlo hasta el final porque está increíble. Debo decir que estoy un poco decepcionado con Luisito porque es tipo lo que dijo de mí en su último vídeo es un poco bastante absurdo. Quiero empezar con esto antes de que veáis el vídeo porque me parece... A ver, ofensivo tampoco ha sido, ¿no? O sea, ha dicho una chorrada que es lo de habla de cualquier cosa para tener visita y es como... Chicos, llevas en internet toda tu vida. ¿No sabes para qué hacen vídeos los youtubers? Qué absurdo, ¿no? O sea, sí, es absurdo, es una... Oye, ofensivo, no. Ofensivo, no. No ha sido un ataque, ¿no? Para mí... Yo creo que no ha sido un ataque como tal, ¿no? Ha sido un comentario y ya. Bastante relevante. Ya se había tardado. Ahora sí va a comer y aún mejor. La verdad te pillo Fon y la estafa de Luisito. Ese carnal qué onda, ¿eh? El Dalas. Como que a veces siento que le caigo bien, a veces siento que no. Como que creo que nada más habla de lo que sea para tener visitas, ¿no? Creo que es su trip. Me resulta un poco... Luisito es Aliade. Me estáis poniendo en el chasis. Sí, ya sé que es Aliade. O sea, es un chico que se hace pasar como que tiene otros pensamientos que no son los suyos verdaderos. O sea, se corta... A ver cómo os explico. Vamos a Aliade. O sea, se corta de hacer chistes que a él le hacen gracias por quedar bien. ¿Vale? Como por ejemplo cuando se disculpó por la broma que hizo de tus nalguitas eran mías. O sea, que si se hizo la gente una paja ahí mental para decir que estaba riéndose de las violaciones. O sea, yo no borraría esa puta mierda si no he ido con mala intención, ¿vale? ¿Qué? Primero de todo, decir esta afirmación es como si yo, por ejemplo, dijese Luisito. Siento que viajaría a cualquier sitio por tener visitas. Creo que todos los temas de los que... Literal, literal. Si su contenido es viajar, claro que viajará a los sitios más interesantes, ¿no? Yo igual. ...aquí en el canal son bastante importantes. Especialmente últimamente donde me dedico sobre todo a destapar estafas. O en este caso a desmontar todo lo que él cree de la tierra plana. No entiendo a cuento de qué coge y me dice eso. De siento que hablaría de cualquier cosa por visitas. También podría hacer yo la misma crítica, pero no la he hecho. Luisito en el pasado, por ejemplo, ha llegado a hacer una entrevista con un tipo que era un homicida convicto. Luego retiro... El vídeo con este hombre en cuestión lo sacó como si estuviera ya reformado, entre comillas. Y el tipo al parecer seguía siendo un delincuente y usó la fama que obtuvo con Luisito para drogar a una chica supuestamente no confirmado. Pero Luisito eliminó el vídeo directamente tras haberle dado la buena publicidad. ¿Diría yo entonces que Luisito entrevistaría a cualquiera por visitas? Me parece un argumento un poco vacío. No, es que ha dicho una gilipollez. Es que ha dicho una gilipollez. Ha dicho la típica. Tiró el vídeo porque se arrepintió, pero ya hizo el vídeo en un primer lugar con ese hombre. Que al parecer usó su fama para cosas bastante malas, la fama que le dio Luisito. Y no entiendo que diga esto, no me cae ni bien ni mal. Honestamente no tengo nada personal contra Luisito. En este vídeo veréis cosas de mi humor ácido de siempre, pero no tengo nada personal contra él. Simplemente le he defendido. Cuando ha tocado defenderle y le he criticado... Por ejemplo, lo que le hizo a su ex en redes sociales me pareció súper traicionero y bajo. Y defendía a Luisito en esa ocasión. Pero ahora dice esto. La polémica de Luisito con la chule. Que Dallas le defendió de su ex. Ah, pero... ¿Qué hizo la chule? No recuerdo, chavales. O sea, yo he hablado de esa polémica. De la polémica de Luisito y la chule cortaron y demás. Pero no me acuerdo de qué le hizo ella a él. ...cuando ha tocado criticarle. No es que tenga nada personal contra él. Y no sé por qué dice esto. Me resulta un poco decepcionante y un argumento bastante... Sí, sí. Es que para algunos... Para algunos, si tú te llevas bien con alguien, tienes que hablar siempre bien. ¿Sabes? En plan... Ay, es que me ha criticado y ya se acabó nuestra relación. ¿Sabes? O sea, se acabó. Me critiques. No entiendo. Absoluto. El niño pequeño. ...barato que me lo espero que venga de cualquier tipo de persona que no tenga ni idea de mi trayectoria. Pero de otro youtuber que precisamente está ahí también para tener visitas a fin de cuentas. Que no entienda que yo soy neutral. Que no es que tenga nada contra él, sino que soy simplemente neutral. Y que diga que hago cualquier cosa por visitas. En fin, bastante decepcionante a mi gusto. Aún así, sigo diciendo, no tengo nada personal en contra de él. Y simplemente en este vídeo vamos a hablar de toda la tontería de la tierra plana. Pero sí, bastante decepcionante es que diga esta clase de argumentos tan vacíos y tan típicos repetidos por todo el mundo. No creo que sea tan difícil entender que ni estoy a favor ni estoy en contra de él. Simplemente critico cuando hace falta y defiendo cuando le hace falta. Depende del caso, ¿no? Depende de la... Depende de la... Del caso, ¿no? De la polémica, del salseo de ese día, de la discusión que haya. O sea, ni siempre se te critica, ni siempre se te da la razón. Dependerá del caso en concreto. Porque le he defendido en el pasado, ¿eh? Y nunca he hablado con él jamás. Y así lo entiende él. Pues vale. Vaya decepción. Ok. Luisito Comun... Siempre empiezas a dar a los vídeos así, ¿no? Como... ¿De quién vaya a hablar? Luisito Comunica. De Gref y la estafa piramidal. Lisbeth Rodríguez. Vamos, chavales. Creo que debo descansar ya porque se me está yendo la olla. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en el stream de hoy, ¿vale? Sé que ha sido muy temprano. De normal. Esta sería la hora de empezar. Pero, bueno, tenía este tiempo libre ahora por la tarde y he decidido quitarmelo para así hoy dormir en un horario de persona normal. Y ya mañana volveremos a la anormalidad. Que es lo que soy yo. Una normal. Así que, neno, nos vemos. Mañana no sé si habrá directo. Depende de lo que surja. Creo que ya no me dejo nada en el tintero. Lo de Ale es el capo solamente. Pero, bueno, tampoco es una cosa que corra prisa ni que sea súper importante. Si se nos pasa, pues no pasa nada. Y mañana hay vídeo en el canal principal. Por favor, todo el mundo. Por favor, muy importante. ¿Vale? Que hay que reventar ese canal, ¿ok? Llevas dos horas en directo. No me apareció ninguna notificación. Pues F por ti, Víctor. F por ti. Lo dicho, ¿vale? Por favor, todo el mundo. Tener activa la campanita en todas. Tener activa la campanita y darle mucho apoyo al vídeo de mañana, ¿vale? Cuento con ello. Nos vemos.